¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mira cómo se enojó la pata de la cocina! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, pato! ¡30 segundos! ¡Ya termina! ¡Dale, golpeada, golpeada! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale! ¡Más rápido, más rápido! ¡Termina! ¡Dale, Vivi! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Dale, tranquilo! ¡Te juro con todo! ¡Te dijo? ¡Te dejamos la mamá de bocacheri! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Suscríbete al canal!